¡Oye! ¡Oye! Buenro el rec сделать el borrillo Eres no bomba, bomba, bomba Tú eres coche bomba Si te amo Por tuผม Por el passkey Ay joda que me vas a hacer fichear Mi mujer en los votos y culpino Me empezó a armar Porque tú eres una travisión que cómo pasa Lo que haga Mujer tú eres como una braga Eres coche bomba Si te amas lo que hará Coche rota Y en latín Pero a tuerme La portila de los compitos Tanto el Marcheluaran Me para morir Y con otro coche bomba, y con otro coche bomba, y con otro coche bomba, y con otro botín Sigue bailando, agacha y brota, ese boque, lo que hace es roda, así que mami, agacha y brota, no está de esa bomba, no va con Funko como una garota Sigue bailando, agacha y brota, subete, como esta moto, me pega leante, subete, brota loco, tu loca loca y yo loco loco, a mí donde nos gustas, un poco me vuelvo loco No soy residente, pero tengo trastorno Como el presidente, yo soy hijo de trombo Y más de gente, me gusta maíz Muévelo, nuevamente Muévelo, suéltate con el ritmo Viente a tu roja Así que mami, agache, brota No se asustará hasta la última gota Sigue bailando, agache, brota No se nota, soy malo, no se derrota Así que mami, agache, brota No se nota, no se nota la gota Agacha, 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 agacha y brota Agacha, agacha, agacha y brota Vévulo, 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 vévulo Manos arriba, esto es un atraso A veces en la frente, póngala en el saco Primero que se mueva la conciencia de esta Imagínate, 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 más guapo Porque quiero como loco, dejé dos ilusión Porque veo a la doña que me tiene enamorado Venga tú me vende, yo sigo el vacío La venos y el chico en el saco Me da un frío Sigo en la vida, venga enamorado Porque la doña a mí me tiene bien brillado Quiero un tucado que llevo en la mente Que enamoró de mí, yo que soy un melincuente Sigo en la vida, venga enamorado Porque la doña a mí me tiene bien brillado Quiero un tucado que llevo en la mente ¡Vamos ahí!